el motor el problema era que se calentaba demasiado el compañero le cambiaron el radiador se siguió calentando este por no traer anticongelante o algo así nos fuimos después por los termostatos algo aquí algo así llevados aquí a sacarlo poquito también nosotros pensamos que lleva uno aquí ya no lo tiene aquí ya se ve todo muy oxidado vamos a pedir estos dos aunque son termostatos medio raro no los había visto pero hay que pedirlos este va y aquí al interior se ve muy oxidado pues aquí ya lo abrimos pensamos que aquí va a llevar el termostato probablemente debe llevar uno hay que verificar el daño que tuvo aquí lo que vimos es que la bomba pues ya está hecho pedazos ya inclusive está amarrada la falla es esto la bomba de agua y los termostatos el problema de aquí es que fue que no no trae anticongelante y pues se come todo el fierro bueno esta es la falla hay que cambiar termostatos este cambiar bomba de agua y pues ahí debe de jalar la verdad esperamos que no haya pasado mayores pero pues ojalá y no